Tenemos nueva actualización Minecraft Patata Envenenada Update Donde por fin veremos utilidades a la patata envenenada Con nuevos ítems, nuevas armas patata, alucinantes nuevos bloques, nuevos enemigos y voces patata Así que vamos con el super resumen Y toda esta actualización inicia con los cultivos de patatas normales Como sabrá las patatas envenenadas tienen solo una probabilidad del 2% en aparecer cada vez que rompes uno de estos cultivos También suelen ser extremadamente comunes en los barcos piratas Con una gran probabilidad del 42.1% Hasta el momento las patatas envenenadas no tenían ninguna función Más que tener una probabilidad de envenenarte cada vez que la comes Pero a partir de ahora la patata envenenada será el único ítem de Minecraft en stackearse con 99 ítems También tenemos un nuevo crafteo El ojo de patata Para conseguirlo deberás de colocar tus patatas envenenadas en la mesa de crafteo o en tu zona de fabricación Y conseguirás dos ojos de patatas Los ojos de patatas se pueden lanzar Y estos te van a guiar a una nueva estructura El monumento en ruinas de la patata Estas estructuras están hechas de bloques y ladrillos de patata que veremos más adelante Y también se pueden generar en la superficie Exactamente igual como los portales de nether en ruinas Estas estructuras pueden contener cofres Los cuales te darán hierro y muchas patatas Además de objetos para cultivar Para encender la dimensión deberás hacer clic derecho al altar de la patata envenenada Utilizando obviamente una patata envenenada Y así se va a crear el portal patata Entramos Y así llegarás a la dimensión de las patatas Que tiene diferentes biomas Y veremos a continuación Pero antes de seguir con la nueva dimensión patatil Debes saber que todo lo que te enseñé ahora mismo para iniciar en esta versión Te lo enseña un tutorial patata si activas el cofre de regalo El cofre de regalo aparecerá cerca tuya Y esta contendrá una patata distinta Que tiene una nariz, gafas y bigote Una vez que la tengas en tu inventario Y te la pongas en la cabeza Tu personaje de Minecraft tendrá esas gafas y esa nariz Además arriba a la izquierda nos aparecerá un tutorial Por ejemplo nos dice salta Y cada vez que saltemos va a cambiar de texto La patata nos dice que ha querido infiltrarse en Minecraft desde hace varias semanas Pero que no lo consiguió Y lo único que pudo es colarse en esta actualización de broma Llegará un momento donde te pida ir a una aldea Y cuando llegues a una Te pide conseguir una cama Luego la patata nos dará un papel Luego nos spawnea un yunque adelante Y nos pide que escribamos nuestra opinión acerca de esta snapshot de broma Yo le pondré que es mucho mejor que las updates normales Luego la patata tutorial nos dice Que crafteemos los ojos con una patata envenenada Así nos enseña a empezar nuestra aventura El tutorial nos da un libro con ideas que quiere añadir a Minecraft Y hay cosas como gafas de sol Armaduras de esmeralda de caballos Etcétera Una vez que terminamos el tutorial Nos sale en cuanto tiempo lo hicimos arriba Lo último que nos enseñan en el tutorial es este ítem de aquí Una varita de patata de staff El cual nos permite crear portales a la dimensión patata en creativo Ahora si retomando la dimensión Tenemos el primer bioma Fields O en español Campos Los campos son áreas verdes extensas Donde se generan obviamente Muchísimos cultivos de patatas También vallas con faros Y vallas como si fueran corrales En este bioma se generan muchísimos animales Como las vacas de patatas envenenadas También los cerdos ojones De patatas envenenadas Los pollos Y las ovejas El segundo bioma es corrupción O corrupción en español Este bioma se genera con un montón de árboles Árboles que pueden ser pequeños O extremadamente altos Como estos de aquí Los árboles son árboles de patata Y sus troncos son tallos de patata Los cuales podemos descraftear en tablones de patata Mojang por fin ha escuchado nuestras plegarias Añadiendo tablones de madera verdes Algo que yo y la comunidad llevamos pidiendo desde hace décadas Los árboles se pueden generar con frutos Los frutos se generan con un pedículo colgando Y los puedes comer con clic derecho Te darán lógicamente veneno Estos árboles se generan con panales Por lo que verás abejas, patatas en tu alrededor Pero cuidado que no todo es bonito Peligrosos phantoms Se generan en el bioma corrupto También estos pinchos de brotes de patata Que te pueden causar mucho daño Incluso también brujas pueden spawnear Hemos llegado al bioma arboretum O arboreto en español Un bosque con una combinación de todos los árboles de Minecraft Desde pinos, robles, abedul, jungla, sabanas, cerezos, manglares Entre muchos otros más En todo este bioma se generan caminos Que son únicamente decorativos Y te van llevando a todos estos árboles Además de jardines enormes con diferentes flores Uno de los biomas más coloridos Tenemos este cuarto bioma Wasteland o en español baldío Es un bioma muy oscuro y gris Aquí se genera agua pantanosa que te envenenará También muchos bloques de slime Pero lo más loco es que aquí se generan Grandes escombros ancestrales Por lo que vale la pena conseguir aquí Tu netherite en vez del nether En este nuevo bioma se genera un nuevo mob La slav toxica Este mob al igual que todas las slavs del juego Se pueden unir y apilar Y no querrás acercarte Porque lanzan rayos venenosos Que son bastante peligrosos Sobre todo cuando hay varios apilados Para matar a las slavs toxicas Seguramente te interesará crear el pelapapas Una herramienta que hace más de 10 de daño A todos los mobs patatas Observa todo el daño que podemos hacer A estos mobs patatas Las slavs toxicas te van a poder dropear Este nuevo ítem de aquí El toxic beam El cual nos va a permitir Graciar el gancho con cuerda O también conocido como Potato lashing Para ello primero tendremos que crear Un bloque de patata envenenada Y a continuación poner justo al lado El toxic beam Y aquí lo tenemos Este ítem te va a ayudar muchísimo En tus aventuras ya que nos permite Literalmente trepar Como si fuéramos Tarzan Haces clic derecho Y boom Clic derecho y boom Este se ha convertido En uno de los mejores transportes De Minecraft Pero el gancho con cuerda No es suficiente para tu equipamiento También necesitarás Nuevas armaduras Elytras y armas Para craftear la pechera Y las botas de patata Necesitarás Cáscara de patatas Las cáscaras se pueden conseguir De dos maneras Destruyendo los bloques De cáscara de patata Que están en el suelo En este bioma Con clic derecho O matando algún Moff patata Con el pelapapas Todos estos mobs patatas Los puedes conseguir En las noches O en los diferentes biomas Matamos a la oveja Y nos da Aquí cáscara de patata Y verás que cada uno De los mobs Nos darán Un diferente color De cáscara De patatas Pero no te asustes Todas estas cáscaras De patatas Sirven para exactamente Lo mismo La única diferencia Es que sus colores Nos sirven para crear Bloques de cáscara De patatas Que sirven como decoración Como si fueran las lanas También todas las cáscaras De patatas Se pueden teñir Con los tintes Ahora sí Retomando las armaduras Deberás de colocar Dos patatas envenenadas Y dos cáscaras Para hacer las botas Y seis cáscaras Con dos patatas envenenadas Para la pechera Esta armadura Tiene algo especial Cada vez que caigas Al suelo Generarás puré de patata Y al estar sobre Este puré de patata Te dará el efecto De pegajosidad Lo pegajoso Nos va a permitir Escalar paredes Las elitras De patatas envenenadas Se craftean Con membranas De phantom Y una patata envenenada Estas son Sus texturas Y no hacen nada especial Son unas elitras Normales y corrientes Para que puedas Atravesar El vasto mundo De las patatas El último arma Es el martillo de patata Que se hace Con una varita de blaze Y una patata envenenada Este martillo Tiene empuje 10 Por lo que podrás Aventar a todo Lo que te rodee Maravilloso Contra mobs hostiles Eso sí Tiene una pequeña probabilidad De generar una poción De aria El cual te dará veneno Vamos con el bioma Hash O en español Picado En pocas palabras Es un desierto Donde se generan Arbustos muertos Y bloques de grava De patatas También los cactus Son simulados Con los bloques De cascara verdes Pero lo interesante Son estos bloques De aquí El bloque de patata viciosa Que tiene un weather En su textura Estos bloques Aleatoriamente Se activan Y lanzan Un proyectil A alguna entidad Cercana Haciéndole daño También se puede activar Mediante redstone Tal que así Esto es mejor Que un dispensador Porque es Teledirigido Mientras caminas Por la dimensión Te vas a encontrar Estas nubes Estas nubes Se llaman Flotatos Y con ellos Puedes hacer Uno de los mejores Bloques de la dimensión El flotater Capaz de pegarse A las construcciones Y volar Cuando lo encendemos Mira como hemos creado Una plataforma voladora Para poder craftear El flotater Es necesario Primero romper Las nubes Se rompen muy rápido Con las asadas Además se pueden colocar Directamente En el aire Sin la necesidad De ningún tipo De apoyo A continuación Necesitaremos Una patata caliente Se craftea Con lava La patata caliente Sirve también Como el juego De la patata caliente Cada vez que está En tu inventario Te hará muchísimo daño Deberás deshacerte De ella Antes de morir Finalmente rodeando La patata caliente Con patatas envenenadas Y el flotato Conseguimos El flotater Tu mejor amigo Para crear Una nave espacial Completamente funcional Por cierto La papa caliente También se puede conseguir Mediante Lanzando patatas envenenadas A la lava Ahora el flotador No ha sido el único bloque Añadido Pues tenemos Una inmensa cantidad De nuevos bloques E ítems Con diferentes funcionalidades Tenemos el gran cerebro Se craftea Con una cabeza de zombie Rodeado de patatas Envenenadas Su textura Te va a recordar A un champiñón De plantas Versus zombies Este bloque Absorbe Toda la experiencia Que reciba A su alrededor Excelente Para granjas Por ejemplo Una vez que el cerebro Ha recibido Una gran cantidad De experiencia Lo puedes romper Y este te dará Una patata Encantada Que al momento De comerlo Te dará La experiencia Que guardó Tenemos la batería De patata Se craftea Con cobre Hierro Reston Y patatas Al hacerle clic Derecho Puede emitir Reston Sin embargo También puede electrocutar A las entidades Provocando que se peguen Al bloque No se puedan mover Y finalmente Mueran Tenemos la mesa De freír La frying table Se craftea con hierro Palito Pepita Y madera Y sirve para colocar Las patatas Y que se puedan freír Si solo te darán Patatas Cocinadas Tenemos el cortador De patatas Se craftea con una patata Y piedra de patata Que se genera Por debajo De los biomas Y se pica con asada Esta cobstone De patata Posteriormente La tienes que cocinar En un horno Para que así Ahora si se haga La piedra De patata La corta patata Sirve para cortar patatas Específicamente En dos tipos En rodajas Y en palitos Si pones dos palitos En una fogata Te darán patatas fritas Si Como las del McDonald's Y te van a regenerar El hambre Específicamente Casi todo Y si cocinas Las patatas en rodajas Te darán papitas fritas Como el de las sabritas Tenemos la refinadora De patatas Se craftea con ladrillos Y estos ladrillos Se craftean Con cuatro patatas Cocinadas Ahora si cliques En la refinadora Deberás de colocar Carbón Frascos vacíos Y elegir entre Una patata normal Que te dará Aceite de patata O una patata Envenenada Que te dará Aceite de patata Envenenada Te puedes tomar Ambos aceites Y no te van a hacer Casi nada Pero el de veneno Si que te va a dar veneno Podemos comprimir Las patatas Cinco veces Para ello Haces un bloque De patata envenenada Luego Este bloque De patata envenenada Lo vas a volver A comprimir Y este Lo vas a volver A comprimir Y este Lo vas a volver A comprimir Y este Lo vas a volver A comprimir Hasta que se haga negro Ahora nos vamos A las profundidades A las cuevas Aquí podrás encontrar Minas abandonadas Que son exactamente Las mismas Como las del minecraft original Solo que en vez de estar Colgando con cadenas Están colgando Con estas Raíces de patatas Aquí abajo En las profundidades Te encontrarás Con un nuevo mob Los murciélagos Patatas Los cuales al momento De matarlos Te van a dar Una patata envenenada Aquí abajo Se generan Calamares brillantes Que estarán Muriendo constantemente En las minas Te encontrarás Minerales de Hierro Cobre Oro Reston Lapiz lazuli Y diamantes Que funcionan exactamente Como en las minas De minecraft normal Las amatistas Son de piedra También te puedes encontrar A los spawners Cotidianos Pero aquí abajo También se generan Las aldeas de patatas Que tienen interesantes Laberintos en su interior Los aldeanos Tienen skins Customizadas De patatas Mira que elegante Sujeto Y con ellos Puedes tradear Mediante Gemas Ámbar Para conseguir Las gemas Ámbar Necesitas Primero La resina La resina Se consigue Como mineral En las cuevas O también Matando A estos Bros Cada resina Tiene una Pureza Diferente Tal y como Puedes ver Ahora mismo En mi inventario Y para quitarle Todas estas Impurezas Deberás De colocar Decenas De mesas De crafteo Hasta encontrar La que Coincida Con tu Impureza Por ejemplo Abro una mesa De flechero Y puedes ver Que aquí Tiene una Jewel Clarity Con una Impureza De diorite Pero yo no Tengo ninguna Que coincida Con esta Y cada Una de las Mesas De flechero Es totalmente Diferente Esto hace Prácticamente Imposible Lograr Que coincida Tu resina Con las Especificaciones Que te pide Tu mesa De flechero Pero después De refinar Y encontrar Cada una De la mesa De flechero Con tu Con tu Resina Tendrás Tendrás Que llegar A una Calidad Jewel Y impureza Gin Así lograrás Convertir tu resina En una Gema Ámbar Y esta Inútil Gema La podrás Intercambiar Por cosas Inútiles Con los Aldeanos O también Craftear El bloque De gema De ámbar Pero esos Bloques De ámbar No son tan Bonitos Como los Nuevos Cuadros Cada uno Representará A patatas E incluso Tenemos Uno de los Cuadros Más Grandes De todo El juego 8x8 Bloques Estos Cuadros Te pueden Tocar Cada vez Que haces Click Con un Cuadro Variante Tenemos Una nueva Estructura Llamada Coliseo Se genera En todos Los Biomas En el Subsuelo Y albergará Un nuevo Boss El Mega Spot Patata Lord De la Legión De los Fritos Tiene Más De 1024 Puntos De Vida Es Por eso Que te Recomiendo Craftear Las Patatas Envenenadas De oro O las Patatas Envenenadas Encantadas Las Patatas De oro Te van A dar Absorción Pero También Veneno Y las Encantadas Te darán Muchísima Absorción Suerte 5 Mala Suerte 5 Y Veneno Si Creo Que no Son Muy Buenas En Mega Lord Patata Te va A estar Lanzando Bolas De Fuego También Se van A generar Slabs De Veneno Y Cuando Le hayas Bajado La Vida Tendrá Un Escudo Protector Que no Te permitirá Golpearle Cuando Lo Haga Generará Por Ejemplo Unos Armadillos Que Deberás De Matar Para Quitarle Su Escudo Pero También Puede Generar Otro Tipo De Mobs Como Por Ejemplo Estos Zombies Zombies Patata Que Por Cierto Son Especiales Ya Que Estos Van A Combatir Contra Otros Zombies Para Convertirlos En Patatas Nos Vamos A Espeor Pues Nos Va Spawneando Por Ejemplo Creepers Que Pueden Explotar Y Cada Vez Que Tienen Menos Vida La Patata Se Va Achicando En Esta Fase Me Ha Spawneado Piglins Brutos Los Eliminamos Quita El Escudo Y Seguimos Golpeándole Ahora Me Ha Spawneado Gas Que También Vamos A Eliminar Se Está Haciendo Cada Vez Más Chico Y Ahora Cuando Para Craftear Tridentes Eliminamos Al Último Y Le Pegamos A La Patatita Bien Chiquita Que La Tiene Le Queda Nada De Vida Se Pone Otro Escudo Y Ahora Spawnea A Gigantes Gigantes Que Lo Hemos Matado Y Nos Da La Varita De Staff La Que Te Enseñé Al Inicio Del Video Para Generar Estos Portales De La Dimensión Patatil De Esta Manera Puedes Entrar Wow 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 Y Regresar A Tu Mundo Normal Y Miren Donde Me Ha Regresado Literalmente A la Stronghold Con El Portal Del Enf Pero Aquí No Hay Nada Y Esto Ha sido Todo Haz Liga De Esquierda Para Ver La Actualizacion De Broma Del Año Pasado Pero Regresa Al Canal Mañana Porque Aún Hay Bloques Que No He Encontrado Su Funcionalidad Y Seguramente Hay Secretos Que Te